Llegó la nueva botella retornable de Del Valle. Ideal para exprimir hasta la última gota de sabor. Para los que exprimen la tarde disfrutando con su familia al máximo. O los que exprimen el mismo meme en todos los grupos. Para los que toman algo delicioso mientras exprimen cada episodio de su serie favorita. O quienes exprimen su app de delivery porque así no tienen que limpiar la cocina. Para los que disfrutan más por menos. Y para los que exprimen la misma anécdota en todas las mesas. Exprimidores de la vida, gracias por enseñarnos a disfrutar cada momento. Nueva botella retornable de Del Valle. Exprímela al máximo.